El tetrarca te envía a Jesús, ¿por qué no le juzga? ¿por qué no le sentencia? Sin duda no le encuentra delito para ello, ¿qué entre ese hombre? Regreso. ¡Pasa! Vaya, me habías tardado. Gracias. Pilato, mi amo me envía para decirte que te agradece el que le hayas enviado a Jesús Nazareno y que desde ese momento te ruega, des al olvido todo lo pasado y le reconozcas como un amigo, un súbito, fiel y leal del Augusto Atiberio. Dilato, amo, que puede contar desde ahora con mi amistad, como con todo el otro tiempo y quedo honrado si me cuentan el número de sus amigos. Pero, ¿por qué vuelve a repetirme a Jesús? ¿Por qué no le juzgas siendo Galileo? Porque mi amo cree que este hombre, además de ser un criminal, es un trastornador del pueblo. Justicia, justicia, que salga el cobrador. Justicia, justicia, que salga el cobrador. Que salga Poncio Pilato. Que salga, que se asome Poncio Pilato. Israelitas, ¿qué queréis de mí? La muerte, el gólgota y la cruz para ese hombre. Que le den la libertad a ese hombre. Oh miserables, oh gente maldita. ¿Qué queréis matar al inocente? Pues no lo haces así como pensáis. Es culpable. Yo le mandaré a azotar y luego le daré por libre. No, debe sentenciarle, senténciale. Ese hombre debe morir. Senténciale. ¡Dale su libertad! Que devuelve el reino, ¿qué esperas? Para que tú desfina la sentencia. Porque no hay cosa más justa que quitarle la vida a un tan mal hombre como este. No escuches a ese hombre. ¡Dale su libertad! Oh miserables, oh gente maldita, que quiere matar al inocente. Pues no debe ser así como pensáis. ¡No! ¡Dale su libertad! Yo le mandaré a azotar. ¡Dale su libertad! Y luego le daré por libre. ¡No! 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 Lo voy a mandar a azotar. Y luego le daré por libre. ¡No! Ve y entrega las varas. ¡No! 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 Lo voy a mandar a azotar.